Ok, vamos a ver cuál es ese mensaje de hoy para ti. Hoy va a haber alguien o algo, o algunas, algunas personas, la interacción con ciertas personas o persona, que te distraerán, que tú estarás haciendo creación, obra, tú estarás haciendo algo, cumpliendo algo. No solo pensando, quiero hacer, no soñando, voy a hacer, no planeando, sino trabajando en la creación de algo importante para ti. Algo que te ilusiona, algo que te puede hacer crecer. Y hoy, hoy va a haber algo que te lo va a impedir, o te va a querer impedir que hagas. Tal vez no lo hacen con la intención de frenarte, pero están, son distracciones, o personas que te distraen. Jugar, te invitan, te invitan a hacer otra cosa en lugar de estar concentrado en esto, o concentrada. Personas, como dicen, el colmo de la gente ocupada es la gente desocupada, que no sabe perder su tiempo a solas. Así que, hoy más que nunca vas a tener que hacer el esfuerzo, porque eso que te impide continuar con lo que estás creando, te corta el rollo. Esos, eso que te impide o esos que te impiden continuar, te distraen. No es algo que tú digas, es algo feo, y claro que lo voy a notar. Es algo que puede ser diversión, es una distracción. Indecisión. Te mete la curiosidad, te llaman, te dan un mensaje. ¿Qué vas a hacer esta tarde? Estamos acá, ven. Y tú no tienes bien decidido, si tú hoy no tienes bien decidido, que clausurarás todo mensaje, toda distracción. Pon la chapa, pones en modo avión tu teléfono, y te dedicas a concluir una etapa más de tu creación. Te va a llegar esta distracción, es el mensaje para ti, te deseo que tengas un mágico día. 22. 23. Ooh. 24. 25. 26. 26.